Buenos días a todos, Dios les bendiga. Les habló el Pastor Luis Felipe Jaramillo, aquí dispuestos a conectarnos, a ver la mano y poderosa mano de Dios en este día. Señor bendícenos, Señor úsanos para tu gloria y para tu honra. Gracias Señor, gracias. Gracias Jesús, gracias oh Dios, le damos la bienvenida a los que nos están acompañando ahora mismo, gracias, te adoramos, te bendecimos, aleluya, gracias Señor. Le doy la bienvenida a Jessica Romero, Nani Otero, María Majano, Luz Hernández, Sal Guillén, Luz y Rivas, Karen Pachas, está con nosotros mis padres de Colombia, Iris, Gloria Martínez. Buenos días a todos, Dios me los bendiga. Una mañana más en la presencia de nuestro Dios y vamos a ir a la palabra, ven un segundo aquí. Vamos a la palabra del Señor, al Salmo 150 para adorar a nuestro Dios y dar comienzo en esta mañana. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respira al ave al Señor. Y en esta mañana, Señor, venimos para alabarte, para darte gloria, honra. Solo tú la mereces, Señor. Gracias por este nuevo y maravilloso día. Señor, espero encontrar a mis hermanos en fe y dejarlos en fe en esta mañana. Y hoy terminamos con el Salmo 34. Durante esta semana hemos dado cápsulas del Salmo 34 en la mañana, tratando de sacarle todo el jugo al ver al Salmo 34. Y este ya, hoy terminamos, el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno en estos cuatro versos. El verso 19, muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué son aflicciones? Problemas. ¿Y qué es el justo? Es el que, recuerden, en el Antiguo Testamento era la persona moral. En el Nuevo Testamento el justo es el que cree en el Señor, y al creer en el Señor, eso conlleva un estilo de vida. Por eso dice, si tú dices que crees, Santiago decía, muéstrame tus obras, porque las obras, lo que hacemos, nuestra vida, revela cuánto creemos. De manera que muchas son los problemas por causa de nuestra fe, por causa de honrar al Señor, por causa de nuestro estilo de vida, por causa de ir a la iglesia, por causa de honrar al Señor, de vivir de un estilo y una manera diferente, a muchas personas no estarán de acuerdo, muchas personas no les gustará familiar, personas que amamos, no creen, no entienden, entonces se les hace difícil nuestro estilo de vida. Por eso hay aflicciones para el justo, para el que cree, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, esto quiere decir que aunque en ciertos momentos va a haber aflicción porque personas que amamos no entienden nuestro estilo de vida, amigos, familiares, en el trabajo, compañeros, etc. Y trae aflicción porque uno quiere estar bien con todo el mundo, y al no entendernos, a veces se van a burlar de ti. Eso trae aflicción, pero dice a la larga, pero de todas ellas te librará Jehová. Significa que a la larga mostrará al Señor que teníamos la razón. Muchas de las personas que tal vez hoy persiguen tu fe, después creerán y también seguirán al Señor. Verso 20. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es muy interesante porque aquí habla de un, esto es profético, acerca de los huesos de Jesús. Los Salmos fue un libro escrito cientos de años antes de la muerte de Jesucristo, pero David en muchas ocasiones profetizó cosas exactas acerca de Jesucristo. Y ninguno de sus huesos fue roto. En la costumbre de la crucifixión, cuando la persona no moría, entonces para acelerar su muerte, rompían sus huesos. Pero cuando llegaron donde Jesús, ya Jesús había muerto y no rompieron ninguno de sus huesos. Y esto es una profecía. Pero también usted puede tomarlo por la fe y declarar que sus huesos estarán intactos. Y declarar que la artritis, que las enfermedades de los huesos degenerativas, Señor, sana en el nombre de Jesús, toda artritis, todo problema degenerativo, toda desviación en la columna, todo disco herniado, todo problema en las vértebras y en los huesos. En el nombre de Jesús creemos por esta palabra de sanidad. Verso 21. La persona, recuerde, al cielo no van o los buenos o se quedan los malos. No funciona en cuanto a esto. Funciona a la entrada al cielo, depende de la sangre del Cordero. Depende de Jesucristo. Entonces, no es cuánto bueno eres o cuánto malo eres. Es tu fe, es por fe que entramos al cielo. No es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Ahora el Señor transforma nuestra vida y nos va perfeccionando, formando, para que nuestra vida sea transformada y cambiada. Muchas veces me han acercado y me dicen, pero en su iglesia va a fulano de tal y esa persona es mala. Digo, bueno, imagínate si no viniera a la iglesia sería peor. Porque estamos en una transformación. La iglesia no está llena de gente perfecta. Está llena de personas imperfectas, pecadores, que están siendo transformados. Cuando usted se enferma y llega al hospital, no le dicen, mire, usted está muy enfermo, váyase para la casa. Cuando se alivie, viene. No, el hospital es para los enfermos. La iglesia es para los enfermos. Jesucristo dijo, yo vengo a buscar lo que se había perdido. Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿quién es el que se pierde? El que no cree. Por eso dice, matará al mal o la maldad. ¿Quién es lo que lo mata? No es Dios. Es su propia maldad, es su propio pecado, es su propia incredulidad la que lo aleja de Dios. A los que aborrecen al justo serán condenados. Aquellas personas que una y otra vez se les trata de predicar, de compartir, de llevar a Cristo, de darle la oportunidad de que se acerquen al Señor. Muchos dicen, no mañana, yo no creo, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en donde se pierde la oportunidad. Por eso hoy puede ser el día de tu oportunidad. Hoy debe ser el día de creer en el Señor. Mucha gente dice, no, pero es que yo soy muy malo. Cuando yo cambio, voy a ir a la iglesia. No funciona de esta manera. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. Es el Señor quien transforma nuestras vidas. Verso 22. Jehová redime. ¿Qué significa redime? Compra. El alma de sus siervos. Él compró mi alma. Por ahí hay muchos que hablan de que gente le vende su alma al diablo para que les vaya bien, para tener fama, tener dinero, etcétera, etcétera. Pero el Señor compró nuestra alma con su sangre. Y lo que pasa es que el diablo lo hace a la fuerza. Las cosas, él te da una cosa, pero te lo cobra por otro lado. Jesús murió por toda la humanidad. Pero ese sacrificio solo se hace real a través de la fe. Y cuando crees en lo que él hizo, entonces se hace realidad. Él nos compró con sangre. Y no serán condenados cuantos en él confían. Esa palabra confiar es refugio. Yo quiero terminar este Salmo 34 con esa palabra. Refugio. Él es nuestro refugio. Hoy estamos en casa por las órdenes del gobierno, porque lo mejor prudencia, separarnos para no contaminarnos con el virus. Pero más que eso, refugiate en el Señor. Él será nuestro refugio. Refugiate en él. No hay mejor refugio que el Señor. Él te da paz, te da seguridad, te da confianza, te da libertad, te da sanidad, te da protección, te da provisión. Entonces no hay otro refugio. Por eso acércate al Señor. En esta mañana refugiate en el Señor. Si no has entregado tu vida a Jesús, haz esta simple oración de fe donde confías que él murió por ti, que le entregas tu vida. Le pides que te perdone y que te escriba en el libro de la vida. Y comienza esa transformación que es progresiva en tu vida. En tu espíritu cuando hacemos esta oración hay un cambio instantáneo espiritual. Pero hay una transformación progresiva en nuestra alma a través de la palabra. En nuestras emociones y en nuestra manera de pensar. Y esa es progresiva. Por eso necesitamos ir al Señor todos los días. Necesitamos buscar de Dios diariamente para que el Señor pueda transformar nuestra manera de ser. En esta mañana te bendigo. Ese espíritu de temor, de angustia, se ha ido de tu vida, de tu casa. En el nombre de Jesús. Habitarás seguro. Habitarás confiado en la casa del Señor. Recuerda, ahora eres templo del Espíritu Santo. Él está en ti. Mantente tranquilo, confiado. Si tienes que salir, sé precavido. No tengas temor. Él está contigo. Amén. De manera que en este día, a las 3 de la tarde, de nuevo nuestra próxima cápsula. Y a las 8 tendremos las 7 palabras de Jesús en la Cruz del Calvario. No se lo pierda. También recuerde, todas estas enseñanzas están en YouTube, Pastor Luis Felipe Jaramillo. Compártalos. Inscríbase en la página. Póngale like. Ayude a que esto se promueva la palabra del Señor. Y así somos bendecidos los unos a los otros. Que Dios bendiga. Dios guarde su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.